Gracias. Gracias por recibirnos. Muy bien, buenos días. Buenos días. Buenas mañana. Es correcto decir buenos días. Bueno, vuelve la Liga finalmente, después de tanto tiempo. Qué emoción. Muy emoción. Así es, pasaron casi dos años. O sea, terminamos nosotros el torneo del 2019 en el Leparc. La última fecha antes de la final, que fue más o menos en esta época, en octubre. Así que dos años después, vuelve la Liga al Leparc. Sí, hicimos el año pasado una función súper especial en el Independencia. Con todo el protocolo. Con todo el protocolo. Sí, cae el aforo al 50%. Entonces, bueno, dentro de lo que se pudo hacer, lo hicimos el año pasado. Y ahora vuelve. ¿Con qué modalidad? ¿Van a estar todos los domingos, como solía ser en algún momento? ¿O cómo se va a llevar a cabo? No, volvemos en el marco del ciclo Yendo, que organiza ahí Cultura Leparc. Vamos a estar este domingo, única función, por el momento, a las 20 horas, como siempre. Así que nada, súper felices. Súper emocionados. No sabemos qué va a pasar cuando estemos ahí. Como que el otro día hablábamos. Mucha expectativa, ¿no? Claro. Iremos a llorar, pensamos. Sí. Se extraña la conexión con el público. Ustedes los artistas, básicos, fundamentales. Más en lo que hacen ustedes, que es la Liga, que es la respuesta inmediata de los que están ahí viendo. Me gustaría que cuenten, quizás, para los que no conocen este formato de la Liga de Improvisación, de qué trata, cómo es una función. Bien. Nosotros, no sé a qué cámaras. A la que quieran, mira, muchas. A esa que está ya. Saludos a todos en casa. A todos los que me conocen. Bueno, la Liga nace con un formato de match, que sería juego, y se toma como base el estilo que se utiliza para los torneos de fútbol. Con una etapa de clasificación, de sumar puntos en una tabla general, de ahí se eliminan algunos equipos. Pasamos a otras instancias que son octavos de final, cuartos de final, semifinal, y llega la gran final. Ajá. ¿Y equipos integrados por cuántos? Claro. Hay equipos integrados por cuatro integrantes. Bien. Y una función típica de la Liga, se enfrentan cuatro equipos, esa fecha. Se enfrentan dos en improvisaciones comparadas, después se alían según los equipos para hacer una combinada. Pero, para, ¿y quién gana? ¿El que más hace reír? ¿Cómo se mide eso del puntaje? Es una combinación de todo, pero, por lo general, sí, es como el público adopta casi siempre algún equipo, como que le tiene amor a un equipo y va, lo sigue, lo vota. Ah, y el público es el que vota. Exacto. Qué bueno que tenga esa participación. Claro. Tenemos la modalidad de que el público vota a través de un sistema de paletas, de levantar la letra del equipo. Ajá, muy tecnológico. Unos años tuvimos aplicación en el teléfono, entonces todos y todas descargaban la aplicación y votaban ahí en el momento. Qué bueno, me encanta. Tenemos también un jurado técnico que da una devolución ya mucho más fundamentada en cuanto a técnicas de improvisación y devoluciones de cómo estuvo la escena. Y me gusta que hay también como un árbitro, porque es humor para toda la familia y hay veces que alguno se zafa, que habla de más y ahí está el árbitro para sacar roja. Sí. Sí, te saca puntos. Ah, ah. Te cuenta puntos de la tabla, sanciona. Es un trabajo que nos propusimos hacer porque dijimos, che, nuestro público es re familiar, no, empecemos como a cambiar este humor, a que todos puedan disfrutarnos. Humor sano en definitiva, ¿no? Así que bueno, implementamos la figura del árbitro que es el odiado. Que siempre está ahí con cara de mano. En serio, el amado de los otros equipos que nos están enfrentando en este momento. Sí, así que nada, tenés que como actuar, viste, usando un humor familiar, teniendo en cuenta a las personas que están ahí y usando estos códigos nuevos que están buenísimos, que te respeto. Así que... Aparte, creo que lo lindo e interesante, no solamente uno como público, sino ustedes como artistas, que nunca es igual. Hacer una improvisación siempre varía y siempre está constantemente renovándose. Y eso es súper interesante. Es importante para quien no conoce el show que la improvisación es algo que sucede en el momento, las escenas suceden ahí, son irrepetibles, nunca más. Aunque quisieras, aunque quisieras, no las puedas repetir nunca. Porque también la impro lo que tiene son disparadores, que quizás nosotros como elenco sí podemos entrenar los estilos, pero en el momento el público es quien te ofrece lo que nosotros necesitamos, viste, como disparador. Una frase, por ejemplo. La frase, el título, un objeto, un lugar, un vínculo. Entonces, por más que tengamos entrenadas nosotros los estilos que vamos a hacer, es espontáneo lo que va a suceder ahí, porque aparte también jugamos contra un reloj. Un reloj de tres minutos, cuatro minutos para hacer esa escena con la frase. O lo que nos aporta el público. Las carcajadas que he pegado yo en la liga. Que son muy graciosas. No, me arruinza realmente. Porque viste que en la sala circular del parque, yo me iba como a la última fila. No, 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 viste, yo no, porque adelante hacía papelón. Yo me iba a la última fila y pegaba la carcajada más espantosa. Pero también ustedes estuvieron en otros roles, porque nosotros tenemos aparte... Yo he estado de jurado. Claro, de jurado. ¡Sí, jurado invitado! ¡Claro! Es muy divertido estar en el rol de público de jurado. La verdad que se disfruta muchísimo. Es un espectáculo para toda la familia. Y además, bueno, quiero que repasemos dónde pueden sacar las entradas, si ya están disponibles para comprarlas. Sí, las entradas ya están disponibles. Están quedando muy pocas, porque todavía el aforo no está al 100. En entradaweb.com, en el link de nuestro Instagram, perdón, en el perfil de nuestro Instagram está el link para entrar derecho y sacarlas ahí. ¿Y en qué espacio físico se hace la función? En la sala circular, en Néstor Suárez, en el departamento. Claro, volvemos a la circular después de dos años. Volvemos a casita. La gente está con abstinencia en la liga. ¡Ay, estamos tremendos! Tuvimos en pandemia toda una etapa virtual, que hicimos un festival con... con ocho países en total de Latinoamérica. ¡Wow! Y fue otra experiencia, pero bueno, volver a pisar el escenario, estar en contacto con la gente es otra cosa. No se compara. Y está la posibilidad de que vuelva a la liga como tal, como torneo, no en esta única función, sino que siga hasta están en planes. Es lo que estamos esperando y trabajando para eso, pero ya para el año que viene, porque ya este año se termina. Se termina. ¿Podemos tener algunas novedades para dentro de algún par de semanas? También, así que ahí atentí a las redes, porque tiramos, tiramos ahí un dato, ¿no? No, una pequeña primicia. Una cosita. Tirá a la primicia. No, bueno, porque la liga cumple diez años. ¡Qué bien! ¡Aplausos! Bueno, que lo cumple la liga, que lo cumple la liga. Ya habíamos celebrado nuestra décima temporada en el 2019 y ahora celebramos nuestros diez años. Así que, nada, quizás haya alguna novedad. Y capaz necesitamos a alguien re famoso para que vaya el jurado. Claro, porque viste que siempre invitamos a alguien reconocido. De la un conocido, de la un conocido, tiene que ser, claro. Y estábamos viendo a quién poder invitar para este domingo. Pero, para, ya sé que no, capaz que no se puede decir de manera oficial, pero tenían alguien en mente. Nosotros les podemos dar una mano capaz de gestionarles algo. Claro, capaz que a alguien muy inaccesible nos podemos ayudar a conseguirla. Y se la campos, es que tenemos una figura de canal. No sé si avisarle, viste, de golpe ahora en dos días. ¿Estará, Gisela? No sé, capaz que sí. No sé, tiene una agenda medio complicada. Es fin de largo también. Nosotros no podemos, porque nos íbamos a la caballa. Se van al asado con... ¿Quién podría ser, chicos? Famoso pero humilde, viste, del pueblo, tiene que ser también por así, ¿no? Como... Ay, se metió alguien, chicos. Es nuestra vecina. Ah, es nuestra vecina del canal. Perla. Ay, ¿qué puede ser? Alguien famoso, humilde, del pueblo. Ay, qué bonita. Justo pasaba por acá, ella, viste, es como de usar... Viene a visitar, no se mete. Usa el lugar de pasillo. Mirá. Si le sirve, capaz. Si le sirve, chico. No creo que tenga nada para hacer este fin de semana. No creo, aparte le encanta. Esa es de San Luis, pero creo que no se va. Ah, así que se va a estar cambiando. No tiene un problema que ella vaya. No, no, ella ya es figura. Esa figura, la gente le pide fotos. Los taxis paran para sacarse fotos. Te juro. Te juro. De eso no sabía nada. Perla. Sí, acá casual, ¿qué? ¿Me hablan a mí? Sí, Perla, ¿vos podrías el domingo a las 20 horas ir como jurado, jurada, invitada a la función de la Liga en el parque? Ay, no sé, pero que hable con mi manager. ¿Qué? ¡Sí, chicos! ¡Sí, chicas! ¡Sí, chicas! ¡Bien! Perla, a lo que me ha llevado a este programa. Perla, a lo que me ha llevado a este programa. Ya estás, sos juradora de la Liga. ¿Qué más querés ser jurada? Ustedes no van a ir, ya han ido un montón de besos. ¡Qué resentido! ¡Bruja! Bueno, qué oportunidad. ¡Bruja! ¡Ven a acordar de esta carita! Porque votala, votala esta carita. Tenés que ser buena, chicos. Bueno, y además, nos visitan Julián Serpa y Mauro López, que ya están aquí con nosotros en el estudio, porque vamos a hacer una interpretación. Para los que estén de otro lado, se den una idea de qué es la Liga Mendocina de Improvisación. ¿Les parece? Nos parece. Vamos. Bueno, allá está. ¡Ay, ya! ¿Ves que son altos los muchachos? La marquecina de este... Me parece que ya sé aquí para votar. Es como la Frenetis. ¿Votan juegan? Voto cantar. Sí, no, domingo. Bueno. Así que, nada. Qué bien nos vemos. Ajá. ¿Votarnos? No, chicos, voy a hacer una jugada limpia, honesta. Voy a votar al que más me haga reír. O al que me invita después a comer algo, no sé. Tengo un mercado a Pau. Tengo un mercado a Pau. Igual los dejo, los dejo. ¿Vos sos Mauro? Sí. ¿Vos sos Julián? Así es. Me encanta. ¿Van a improvisar? Sí, pero... Sí, puede ser. Está como tímido. A ver si alguno de ustedes se quiere sumar a hacer una impro. Con nosotros. Bien. Participar. Hasta viene Daniel. Todos. Vamos. Muy bien. Aquí estamos. Perfecto. Vení. Pasamos por acá. Bueno. ¿Qué va a tener que hacer? Sí, sí. Nosotros acá... Ahí está. Tenemos que agarrar a uno de los tres. Tenemos que lanzarlo al techo, que tiene que dar tres vueltas abajo y tiene que saltar. No, pero por el tamaño cualquiera nos toca. Claro, somos iguales. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una improvisación de las que usualmente usamos en el estilo comparada, que es compañero como elemento. Ah, bien. A ver. En esta improvisación van a haber dos o más personas actuándola y los demás tienen que ser elementos funcionales que sirvan a la escena. ¿Nosotras somos los elementos? Ok. Vamos. Pues sí. Podemos hacernos un teléfono de repente. Claro. ¿Vos nos elegís qué somos o nosotros nos designamos el objeto? Pueden ser las dos cosas. Ah, bien. Pueden ser las dos cosas. Nosotros vamos a hacer la escena y vamos a mencionar objetos o cualquier cosa que sirva para la escena y ustedes tienen que pasar a representarlo. El objeto. Perfecto. Desafío aceptado. Vamos. Me encantó. ¿Ahora qué sale? Arrancamos. A ver. Y lo vamos a hacer en formato Sprayet. Ah, me encanta. Porque ya que estamos en televisión vamos a hacer una intro televisiva. Muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Parece? Dale esto. Vamos. Bueno, lo hacemos con tiempo. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo estamos, Fer? Tres minutitos dicen que puede durar. Tres minutos. Bueno, salimos de cámara. ¿Tale? ¿Tenemos que pedir un elemento antes? Un elemento. Ajá. ¿Elemento o frase? ¿Te decimos nosotros? Lo que quieran. Bueno, vamos con el elemento. Un elemento. Sí, vamos con el elemento. Lo que quieran. Un elemento y una frase para hacerlo más complicado. Bueno, a ver Adriana, ¿se te ocurre alguna frase? Sí. Una frase. Inventada, ¿tienes? Sí, inventada, claro. Ah, pensé que... ¿Cuál es el frase? Hay una serpiente en mi bota. Ahí va. Gracias, Lila. Gracias, mi amor. Gracias, siempre hay. Muy bien. ¿Y un objeto? Él saca serpientes de la bota. Que no sea ni una serpiente ni una bota. Antes de esta problemática, tiene que haber algo que le comunione. Qué hábil. Y la pinza para sacar serpientes. O la bota. Le dice otro elemento. No, la bota de Woody. No, no, dice que sea algo que no tiene nada. Que no tiene nada. Bueno, que sea una mini pimer. Una mini pimer. Ah, una mini pimer, sí. Una mini pimer y hay una serpiente en mi bota. Ok. Comenzamos esta escena en 3, 2, 1, acción. Hola, bienvenidos al programa Peor de Tarde. Ahora vamos a presentar el nuevo producto para usted, señora, para usted, señor. Para que lo tenga en su casa, para que lo tenga en su casa, para que lo tenga en el trabajo, para que duerma con él en la cama. La mini pimer 3, 250. Contanos, Rodolfo. Bueno, como pueden ver, esta nueva mini pimer te permite hasta cavar objetos en esa tierra. Necesitamos una mini pimer. ¿Dónde? No tenés nada en la mano. Una mini pimer. Ahí está la mini pimer. Ahí está la mini pimer. Ven como gira, hace fiestas, tiene posiciones por minuto. ¡Oh! Permite hacer una mayonesa en tan solo 5 segundos. Y contanos, Rodolfo, ¿qué necesitamos para hacer una mayonesa? Para hacer una mayonesa necesitamos primero un bowl. ¿Un bowl? ¿Dónde tenemos el bowl? ¿Quién dijo el bowl? ¡Raymond bowl! ¡Miren! ¡Un bowl! ¡Perfecto! Ahora vamos a poner la mini pimer. ¡Ah, pero qué nos falta! ¡No tienes nada en el bowl! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! Aquí tenemos el huevo. Ese huevo está pasado, me parece. Muy bien. Ahora tenemos que rebolar. Introducir la mini pimer adentro del bowl con los huevos y activar el modo turbo. No veo que ese huevo quire. Ese huevo está tirando. La mini pimer está descontrolada. Muy bien, perfecto. Perfecto. Ustedes saben que los elementos pueden salir de escena. Ah, ok. Ok. Gracias. La mamá está actuando. En otra época. Estoy bien, estoy bien. Antes de que aparezca la nueva mini pimer, teníamos que batir la mayonesa con la mano. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa es mayonesa? No, no me salió la mayonesa. ¿Necesitamos una mayonesa? ¡Necesitamos una mayonesa! La mayonesa está pasada. Claro, porque es rubia. Está pasada. No tiene la mayonesa. ¿Sabes? Había una vieja técnica antes de que la mayonesa pueda salir de escena, si quieres. Gracias, mayonesa. Había una vieja técnica que usaba a mi abuelo, que era una bota, metía los huevos adentro. ¡Oh! La técnica de los huevos y la bota. Con la serpiente. Y la serpiente se metía adentro y revolvía. Vamos a ver qué es mejor, si la mini pimer o la bota. O la técnica de tu abuelo. Muy bien. Para eso necesitamos una bota en este momento. Aquí tenemos una bota. Hay una bota. Muy bien. ¿Qué bota? Esta es de 57. Muy bien. Perfecto. Y ahora necesitamos una serpiente. Muy bien. Mira, esta es serpiente. ¡Oh! ¡Qué cara de víbora que tiene! Perfecto. Tiene mucho sentido porque es una serpiente. Es verdad. Muy bien. Ahora necesitamos tres huevos y aceite. Siempre va a ser. Muy bien. ¡Vamos, mira! Perfecto. Muy bien. Mételo ahí. Y ahora la serpiente se tiene que mover aquí adentro. Ok. Aquí estoy. Lo más adentro que puedo. Muy bien. Y ahora gira, serpiente. Gira, 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 serpiente. Gira. Gira, serpiente. Gira, gira. Vemos cómo la mayonesa va leudando y va creciendo. Perfecto. A ver, esta mayonesa creo que ya está lista. Perfecto. Vamos a sacar la serpiente con cuidado. Los huevos también. Los huevos pueden irse también. Y la bota se va a quedar un rato más acá. Muy bien. Ahora vamos a probar la mayonesa. Esto fue peor de tarde. ¡Furio! ¡Furio! ¡Qué aplaude! ¡Furio! 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 ¡Qué difícil, chico! ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Qué impresionante lo de la bota! ¡De la bota, viste! La actitud de la bota fue buenísima. La actuación de la bota fue buenísima. Por acá también, gracias Gracias a Mili por venir aquí al programa Tenemos que hacer una pausa Ya venimos con más Peor de tarde